jejeje chicos que tal como van todos bueno bienvenidos una vez más al canal de yatcha al canal de yatcha play vale a ver cómo es esto esto se llama anaconda algo no me di cuenta realmente no sé de qué es anaconda wild ride sabemos que es una carrera sin colisión y que somos cuatro jugadores y que esto es a o solo un montón de puntos de control o paso lo que acabo de pasar acá hay que estar muy juntos los puntos no me fijé cuántas puestas era digo cuántos kilómetros era la carrera simplemente como que no uní y me no me di cuenta nada más vale lo importante es que de momento y sólo de momento vamos primeros ahora vamos segundos y ahora vamos segundos todavía todo esto es nuevo para mí no conozco nada de lo que hay por acá así que hay que te todo quietito por favor no te vayas a pegar que iba a ser como una especie de laberinto todo raro raro rarísimo vale se ha ido el hombro un poquito para dónde para la izquierda muy bien y ahora hacia la derecha hacia la derecha derecha ojo que como eso sin colisión entonces no va a ser complicado que nos alcancen a no ser que nosotros nos empecemos a estrellar así que aquí es muy importante siempre poder ir primero jajaja jajaja wow siempre primero pero cuál es el wallride ah y el wallride mira el wallride mira el wallride mira el wallride es esto wow como es como es por donde es por donde es dale 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 lo que sea lo que venga yo le hago lo que sea acá está aquí vamos a agarrar wallride vale 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 por favor por favor como será esto que no sea tan complicado que no sea tan complicado que no sea tan complicado jajajaja complicadísimo 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 eeeeh uff a ver a ver a ver a ver es que ¿Vieron? ¿Vieron cómo pasé por debajo del punto? La libré. Es que me merecía el punto porque la libré. La libré de... Venía complicado todo. Vale. Venía complicado todo. Ah, bien. Venía complicado todo y como que la fui zafando, zafando, zafando. Pero al final de todo, no agarré el punto. Me pasé por debajo del punto. Pero bueno, el tema... ¿Qué? A cuatro. A dos vueltas. El tema es que me lo he pasado ahora y voy primero. Y el segundo y los demás, pues no sé dónde estarán y no me importa. En realidad sí me importa un poquito. No quiero que me lleguen tanto por detrás que le saque alguna luz, alguna ventaja. Para poder ir tranquilo. No tengo por qué ser miedoso. ¿Qué importa si me alcanzan? Lo importante es lo que yo haga. Hay que confiar en mis habilidades automovilísticas. Y va, me chupan huevos y me alcanzan. No, no, no. Mejor que no me alcancen. Ya está. Dejémonos de buludeo y listo. Que no nos alcancen. Bien, bien, bien. Vamos, 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 vamos. Acá. Ah, contra el palo. Contra el palo, sabía. Lo que estoy viendo es que están más o menos rezagados los perseguidores míos, creo. No sé si se lo harán pasado o no, pero no lo veo yo por ahí. Me gustaría ver el segundo a 49 segundos. No, tengo uno a 10 segundos. No entiendo. Vale, listo. Me cambio el punto por andar de huevo. Hay uno que viene por ahí. Hay uno que viene por ahí. Sí. Pido uno por ahí, pero no sé a cuántos segundos. ¿Qué? Ah, no. Está bien. 49 segundos la lleva el segundo. Y el segundo la lleva el tercero 10 segundos. Y el tercero la lleva el cuarto 3 segundos. Eso es lo que pasa. Entonces yo le llevo un minuto y pico al último. Sería así, más o menos. Un minuto. Bien. Nos tenemos que pasar hasta la primera. Y a la primera me gustaría. Digo, no es que va a pasar, pero nos gustaría pasármelo a la primera. Acá está la dichosa anaconda. Ahora entendemos por qué es una anaconda. Pues porque la anaconda se anaconea en el puente, en la estructura de esta. Ajá. Si se anacondea. Quieto. A la primera. Vale. Vamos. A la primera. A la primera. A la primera. Pum. A la primera. A la primera. A la primera. Muy bien. Sí, 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 sí. Vale. A la primerita, a la primerita. Y acá no sé cómo va a terminar esto. Pero algo me dice que no va a terminar. No termina bien. Ah, mira, la meta. La meta está ahí. Nada, chicos, ya saben. Voy a terminar primero. Porque la meta la tenemos ahí. Y no tengo a... Creo que ese podría ser el segundo. Pero no me va a llegar. Ni loco. Ahí está la meta. Nada, chicos. Ya saben, si les ha gustado la calorita. Pueden dar like. Se pueden suscribir. Y pues nos veremos en un próximo videito. Gente. Chao. 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 Chao.